Dios, mi hermano en esta tarde Dios le bendiga, damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da, saludando a los hermanos, a los amigos que nos sintonizan a través de nuestra plataforma Zoom y a través de nuestra página Pentecostales Aganda del Rey, en gloria al nombre de Jesús, saludándole también a todos ustedes en el nombre del Señor, el Señor de Jesús. De verdad que hermanos, si adoramos a Dios, somos bendecidos. Siempre he dicho, no hace falta una multitud, solo un corazón dispuesto a recibir la bendición de Dios. Mi hermanos, en esta hermosa tarde vamos a iniciar un tema, quiero hablar sobre la redención y vamos a recordar, vamos a recordar la palabra de Dios, vamos a estar viendo algunas, algunas partes importantes de la redención. Gloria al nombre de Jesús. Yo le invito a que usted subite, primera de Pedro, capítulo uno, el verso dieciocho y verso diecinueve. Primera de Pedro, capítulo uno, el verso dieciocho y verso diecinueve. Vamos a estar mirando este tema tan importante y tan delicioso que es la redención. Gloria al nombre del Señor, alabanzas al nombre del Señor Jesús. Leemos en el nombre del Señor Jesús y voy a leer para ustedes. dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestro Padre, no con cosas tortiles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Señor Jesús, te damos gracias. En esta hora queremos dar tu palabra, Señor, ayúdanos, danos revelación de tu palabra, danos inspiración, Señor, y permite que podamos ser edificados, oír a los hermanos, los amigos que van a escuchar tu palabra, Señor, revela tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo podemos nosotros definir la redención? ¿Qué significa la redención? ¿Cómo es la redención? ¿Qué implica para el creyente la redención? Aquí vemos al hermano Pedro que nos está hablando de un cambio de posición. Es decir, yo tenía una posición ante Dios que no merecía nada, que no merecía ser perdonado. Entonces, podemos hablar en esta tarde de un cambio de posición, de un cambio de conducta. En una nueva posición ahora estamos. Cristo murió en la cruz del Calvario. Nosotros, aquellos que dice la Biblia, como dice la Biblia, que lo que han creído en su nombre, Él le dio la potestad de ser hecho hijos de Dios. Amén. Tenemos una nueva vida. Una nueva vida. Una vida dispuesta para toda buena obra. Entonces, hermanos, realmente, el tema de la redención, aquí nos refleja, necesitamos, necesitábamos un cambio de posición, un cambio de conducta, un cambio de vida, un cambio de mente, un cambio en todo el sentido de la palabra. Algunos diccionarios, la redención dice que es rescatar, es poner en su lugar original. ¿Cuál era la vida del hombre? No podemos ir a Génesis allá y figurar. ¿Cómo era la vida del hombre? Había una relación con Dios. Incluso el hombre dice en la Biblia que estaba desnudo. Pero para él era algo normal. No tenía vergüenza porque estaba desnudo. Porque su posición en la que estaba le permitía, le permitía estar puro ante Dios. Todos sabemos qué le pasó al hombre, cómo desobedeció a Dios, cómo desobedeció a Dios, qué fue lo que hizo el hombre. El hombre no mató a nadie. El hombre no hizo algo desastroso. Por eso muchas veces decimos que ningún pecado es más grande que otro. Todos los pecados delante de Dios son del mismo tamaño. No, para Dios no hay pecado más grande, ni pecado más pequeño. No hay mentirita pequeña, no hay mentirita grande. No hay mentirita blanca, ni mentirita negra. Es decir, que delante de Dios el pecado es pecado. Amén. Sea de cualquier índole que sea. Así que redención es rescatar y dar la liberación de la esclavitud del pecado. Ya que el hombre cayó en pecado, ¿qué hizo el hombre? ¿Mató? No. ¿Qué hizo? ¿Robó? No, porque la gente piensa que que la gente piensa porque, bueno, matar a alguien es pecado. Sí, es pecado. Matar, robar es pecado. Sí, es pecado. Pero hay muchos que dicen, no, porque yo no mato a nadie, yo no robo, yo no hago, no, yo no tengo pecado, yo no tengo de qué arrepentirme. Entonces, la palabra de Dios dice que el hombre desobedeció. Dios le dio una orden al hombre. Le dijo que de todo huerto, de todo algo que tuviera en medio del huerto, podría comer. Pero el que estaba en el medio, ese algo especial que estaba ahí, no podía comer ni siquiera tocarlo. Es decir, el hombre tenía bien claro, el hombre tenía bien claro cuál era la posición que él tenía delante de Dios. Dios le había dado una orden para que él no tocara ni siquiera el acto. Es decir, no lo podía ni tocar. Es decir, ¿cómo nosotros entendemos que yo en una ocasión la Biblia habla sobre, sobre un padre que tenía dos hijos? Y dice la Biblia que él le dijo a uno, oye, ven conmigo, para que trabajen conmigo, para que estén conmigo. Y aquel hijo le dijo que no, que no iba a ir. Y otro le dijo que sí, que iba a ir con él, pero al final el que le dijo que sí, no fue. Y el que le dijo que no iba a ir, al final fue. Entonces, ¿cuál obedeció? El que le dijo que no iba a ir, pero al final fue. Entonces, para Dios el obedecerle es mejor que todos los sacrificios. Yo puedo sacrificarme como sea, pero si no obedezco la palabra de Dios, de nada me vale el sacrificio. Alabazas al Señor. Es decir, el hombre necesitaba que el hombre rescatar o ser rescatado. Pero también vemos que el que es redimido goza también del rescate de la libertad. Es decir, somos libres. Nuestros pecados son perdonados, pero ahora somos libres de qué? De la esclavitud del pecado. Somos libres de la esclavitud de la muerte. Y Cristo es nuestro rescate. Cristo es nuestro rescate. Esta palabra en hebreo. Vamos a ver algunos significados. Y la palabra redención en hebreo, referente a la redención, hay una palabra muy importante que es goel. Goel significa libertad mediante un rescate. ¿Qué pasaba cuando había una subasta de esclavos? Muchos hicieron y compraban un esclavo. Lo rescataban de esa esclavitud, pero seguían siendo esclavos. Decían, bueno, lo vamos y lo compraban y lo rescataban. Muy bien. Y, y a la verdad, hermanos, que esta palabra rescatar, que es liberar mediante el rescate. Todos sabemos que cuando alguien necesita ser rescatado, por ejemplo, cuántos bancos, muchos bancos ya han sido rescatados, ¿no? Le han inyectado millones de millones, pero siguen nada. Sí. A mí me está con la noticia, por ejemplo, a Banca le han metido de rescate muchos millones, pero todavía es igual. Y han descubierto que se dio cuánta trama y tanto, y se ha perdido mucho dinero. Es decir, que el rescate que le han hecho, ahora la sociedad, el pueblo español, tiene que pagar por muchos errores y han cometido mucho dinero. Mucha persona que estaba. Pero aquí es diferente. El rescate que se ha hecho ha sido un rescate único. No hay muerto atrás. Porque este rescate es absoluto. El Señor dice en su palabra que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. No queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Alabanzas al Señor. Esta palabra redención, en el griego, en el Nuevo Testamento hay tres palabras referentes a la redención. Y vamos a estarla viendo. Número uno es, no sé si usted ha escuchado, agorazo. ¿Habrá escuchado? Agorazo. Agorazo. Perdón. Agorazo. ¿Qué significa? Comprar en el mercado. Esta palabra en griego, agorazo, es comprar en el mercado. Dijimos, estábamos mencionando la palabra, implica la idea de un mercado de esclavo. Es decir, van personas allí a comprarlo, lo compran, lo liberan de esa esclavitud. También no sé si ustedes escucharon la historia de un esclavo. De alguien que lo compró en representación. Hay un poema por ahí, muy, muy, que hace mucho que lo escuché. La verdad que nunca podía aprenderme lo que hablaba sobre eso. De un esclavo que había sido comprado en el mercado de esclavo. Y luego de aquel hombre que fue comprado, aquel hombre lo dejó libre. Y él no entendía por qué había sido liberado. Y aquel esclavo decía, no, yo no quiero ser más, más esclavo de nadie. Pero sí quiero ser tu esclavo. Y hablaba sobre el mensaje de lo que Cristo hizo en nosotros. Alabanzas al Señor. Él nos libertó del pecado, nos libertó de la muerte, nos hizo libres del pecado. Y ahora en él somos libres por su sangre y por su muerte. Esta palabra implica la idea de un mercado de esclavo. Los que son el objetivo de la redención están vestidos al pecado. Pablo le explica a los hermanos en Roma. El capítulo 7, verso 14. Él le dice, porque sabemos que la ley es espiritual. Porque sabemos que la ley es espiritual. Pero yo soy carnal vestido de pecado. Alabanzas al Señor. El precio del rescate es la sangre del cordero. Que fue derramada por el pecador. Hemos leído unos textos que dicen sabiendo que fuiste rescatado. ¿De qué fuimos rescatados? ¿Qué tan importante es el rescate que hizo Dios por nosotros? Teníamos una vida desordenada. Una vida vana. Vivíamos de cualquier manera. Pero fuimos rescatados por él. Presidimos de él. De nuestro padre, de nuestro Dios. No con cosa corruptible, no un rescate cualquiera, no. No como el oro, como la plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esta palabra implica la seriedad del plan de salvación para el hombre. La redención es algo que nosotros, hermanos, debemos cuidar y valorar. Muchas personas, no sé, hay personas que no valoran las cosas. Usted se ha encontrado con muchas. Por ahí hay un viejo refrán. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. No sé si hay que decirlo de otra manera. Pero nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es decir, en otra razón, lo que quiere decir es el refrán es, no valoraste lo que tenía. No le diste cuidado a lo que tú tenías en tus manos. Ahora lo has perdido. No te lamentes, no llores, porque ya lo has perdido. Porque nosotros los seres humanos tendremos a eso. A lamentarnos después que cometemos los errores. Cometemos errores y dice, ay, Señor, empezamos a lamentarnos, a decir, uy, pero ¿por qué? Pero ya era muy tarde. Hay otra palabra también que es exabrazo. Que significa comprar y sacar del mercado. Finalidad de la transacción. Cuando metemos algo, por ejemplo, usted sube en Malacó, algo que está vendiendo. Lo veis, ¿qué tiene que hacer? Sacarlo de él. Eliminar la publicidad. Eliminar la publicidad. Y eso fue lo que hicieron con nosotros. Estábamos vendidos al pecado. Pero él nos redimió. Fuimos redimidos. Nos sacó del mercado. Fuimos comprados y sacados del mercado. Alabanzas al Señor. Por eso es que la palabra de Dios es clara y es precisa. Miren, hermanos, nuestros pecados han sido perdonados. Ya yo no soy esclavo del pecado. Ahora la Biblia habla así. Que Dios no tienta a nadie. Que cuando uno peca es porque uno y su propia concupiscencia hace las cosas. Pero Dios no tienta a nadie. Alabanzas al Señor. Y es muy importante que ahora que entienda que he sido redimido. Que ya no estoy en el mercado. Que la transacción ha sido finalizada. Ha sido pagada. Los redimidos no están ya expuestos nunca más a la venta. Eso fue lo que pasó con nosotros. Aquello que creemos en Él. Aquello que confiamos en Él. Aquello que vivimos conforme a su voluntad. Ya nuestra vida no está más a la venta. Cuando alguno es tentado, dice la palabra del Señor. No diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ni Él tienta a nadie. El creyente en Cristo nunca más puede ser esclavo del pecado. Miren, hermanos. Muchas veces nosotros cometemos muchos errores. Y si usted ve a un cristiano que no avanza. Si usted ve a una persona que nunca echa para adelante. Que no crece. Hay algún problema. Vea la Biblia ahora bien claro. Ya nosotros, el pecado no tiene parte ni suerte con nosotros. Ya no somos esclavos del pecado. Ya Cristo pagó por nosotros. Somos libres por su sangre, por su muerte. Y ahora yo puedo decir, levantar mis manos. Y declarar victoria en el nombre de Jesús. Entonces, yo no puedo vivir una vida de medrioquidad. Una vida de siempre. Que siempre usted no se da cuenta. Que a veces usted le pregunta. Mi hermano, hermano, ¿cómo está? Ay, hermano, siempre están mal. Nunca están bien. Nunca hay una palabra. Una palabra de confianza. Como que todo está derrotado todo el tiempo. Y usted lo ve que no avanza en el Señor. Estamos llamados a crecer. Estamos llamados a tener esa confianza que Él dice en su palabra. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Alabanzas al Señor. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esa es la confianza. Por eso el salmista en una ocasión dijo. Como una exclamación. Digo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Pero se contestó el mismo diciendo. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Hay momentos difíciles y tendremos momentos difíciles. El mismo que eso le dijo a los discípulos del mundo tendría misión. Pero confiar. Yo he vencido a Dios. Es decir, hermano, que nosotros que hemos sido redimidos, ya no vamos a estar esclavos aún al pecado. Para que seamos llevados como aquel, como aquellas olas que dijo Jesús en una ocasión. Que aquello que ha creído en su palabra lo compararía como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Y vean qué tan fuerte la roca. Construyó una casa sobre la roca. Vinieron los ríos. Vinieron las tempestades. Vinieron la tormenta. Pero aquella casa no se derrotó porque estaba sobre la roca. Vinieron los ríos. Vinieron los ríos. Y dice, hermano, que nosotros como creyentes podemos tener mucho estado de ánimo. Podemos ser muy sentimentales. Podemos ser muy afligidos. Pero lo que no podemos ser es ser derrotados del pecado. Porque ya Él venció y nosotros confiamos en Él. Alabanzas al Señor. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay otra palabra que se refiere al tema que estamos tratando, la redención, y es lutor. Lutor. Él es soltar. Poner en libertad en medio del pago de un precio. Alabanzas al Señor. Cristo es nuestro Redentor. Porque con su sangre pagó el precio que el hombre debía de pagar. Pagó el precio. Fuimos redimidos de la condenación eterna. Yo creo que, hermanos, nosotros como creyentes en Dios, debemos estar preparados para lo que venga. Nuestra fe no puede ser movida por nada, hermanos. Vean. Vean. Si nosotros nos ponemos a pensar en la vida que está establecido de que usted y yo suframos. Que pasemos tribulaciones. Incluso hasta nos advierte que podemos, que podemos hasta enfriarnos. Por eso el hermano Pedro le escribe a los hermanos y le dice, pues, hermano, no se sorprendan por el fuego de prueba que os ha sobrevenido hacia vosotros. Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Diciéndole, hermano, van a venir dificultades, van a venir problemas, pero ustedes confíen. Estén quietos. Recuerden, han sido redimidos. La redención que Cristo hizo. Ya él pagó el precio, como dijo el profeta Isaías, por su chaga fuimos curados. Gloria al Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus chagas fuimos curados. Alabanzas al Señor. Hay un libro en la palabra de Dios que es la tipología de la redención. ¿Usted lo sabe? ¿Sabe cuál libro es? ¿Sabe cuál libro es? Maraño. ¿Cuál es ese libro? La redención. Es tipología de la redención. El libro de Éxodo. La salida. Es la tipología de la redención. La redención no es obra del hombre. No es por obra del hombre tampoco. Para que nadie se gloríe. Fue el mismo Dios. Amén. Es decir, hay muchos que hacen obras porque piensan que con las obras se van a salvar. Y no es así. Esto no se trata de dinero. Esto no se trata de obra. Esto no se trata con el esfuerzo que yo pueda hacer. Ahora el esfuerzo que yo tengo que hacer es de perseverar en mi Señor. Y mantener la fe. Éxodo capítulo 3, verso 7, dice la palabra del Señor. Digo luego, Jehová. Bien, ya he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y he oído su clamor a causa de sus extractores. Pues he conocido su angustia. Ahí el Señor estaba. Había escuchado el clamor. El verso 8, dice. Y he encendido para librarlos de manos de los egipcios. Y sacarlo de aquella tierra a una tierra buena y ancha. A tierra que fluye leche y miel. A los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y del jeruseo. Es decir, Dios estaba, iba a redimir al pueblo de Israel. ¿Cómo lo iba a redimir? Lo iba a arrebatar, lo iba a sacar de Pintó. Para que ellos pudieran ser libres. Estaban esclavos. Nosotros estábamos esclavos también. Y Él nos ha libertado. La redención es una obra completa de Dios. No es a media. Por eso cuando pensamos en este tema de la redención, hermanos. Y muchas veces hemos dicho. Cuando Dios lo ve a usted y me ve a mí. No, no ve a nosotros. Él ve esa obra maravillosa. Que fue hecha en la cruz del Calvario. Por eso nosotros ahora. Cuando dice la Biblia que cuando Cristo murió. El velo del templo se rasgó en dos. Antes solamente el sacerdote tenía entrada al lugar santísimo. Solamente el sacerdote. Y una sola vez al año. Pero ahora, hermanos. Ahora ya podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Aleluya. Ahora tenemos entrada. Ahora usted y yo podemos ir ante la presencia de Dios en el lugar santísimo. Y postrarnos. Y adorarle. Y bendecirle. Y darle la gloria y la honra. Juan capítulo 3, verso 16 dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su hijo un ejército para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. La redención se efectúa por medio de una persona. Por eso, allá, Dios necesitó a quien? A Moisés. Para liberar al pueblo. Éxodo capítulo 3, verso 12 dice. Y él respondió. Ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Juan 3, 17 dice. Porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo. Sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, en Cristo hay salvación. Hay otra versión que dice. Dice, porque Dios no se envió a sí mismo como hijo al mundo para condenar al mundo. Por el contrario, para que el mundo sea salvo por él mismo. La versión es muy bonita. La versión NVP. Es decir, hermanos. La redención fue hecha por nuestro Dios. Para que nosotros tuviéramos la oportunidad. De cambiar. De restablecer esa comunión con él otra vez. La redención también se realiza por medio de sangre. Eso lo vemos. Por eso le decía que en el libro de Éxodo encontramos. ¿Qué hizo Moisés? Dice Éxodo 12, 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel. Y le dijo, sacar y tomaros corderos por vuestras familias y sacrificar la Pascua. ¿Qué fue lo que pasó antes del pueblo de Egipto? ¿Qué fue lo que pasó? Celebraron la Pascua. ¿Qué hicieron? Mataron, sacrificaron con el dedo y hicieron con la sangre. ¿La pusieron dónde? En los listeles. De las puertas. ¿Por qué? ¿Qué iba a pasar en el verso 22? Dice, y tomar un manojo de hisopo. Y mojadlo en la sangre que estará en el lebrillo. Y untad el linter y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de la puerta de su casca hasta la mañana. Verso 23 dice, porque Jehová pasará en el ángulos egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestra casa para ir. Es decir, ¿qué pasó ahí? ¿Cuál fue la señal? La sangre. Es decir, la redención también se realizó por medio de la sangre. Los hijos de Israel, sus primogénitos no fueron heridos de la muerte por el ángel de Jehová. Porque había una señal de que ese hogar, de que esa persona iba a ser redimida. Era redimida por la sangre de ese cordero, que era lo que iba a simbolizar lo que Cristo hizo por nosotros. Por su sangre fuimos redimidos del pecado. Es decir, que ya la muerte no tiene parte por nosotros. Y usted dirá, bueno, ¿será que no vamos a morir? No, no vamos a morir. Pero espiritualmente ya la muerte no tiene parte por nosotros. Alabanzas al Señor. Si perseveramos hasta el final y somos fieles a Dios, un día le veremos tal y como Él es. Le veremos para cada. Estaremos con Él. Le adoraremos a Él por toda la eternidad. Nuestros cuerpos serán transformados. Tendremos una nueva vida. Ya no nos enfermaremos. Ya no nos le dará la cadera, ni la espalda, ni los pies, nada. Ya no habrá. Tendremos todo nuevo, un cuerpo glorificado y estaremos con Él por toda la eternidad. Alabanzas al Señor. El derramamiento de sangre. Hubo un derramamiento de sangre. Hubo también un sacrificio y por eso fueron redimidos antes de salir, antes de la liberación. En la cruz del Calvario estaba muriendo el Señor por nuestros pecados. Fuimos redimidos por su sangre. Alabanzas al Señor. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Éramos desobedientes. Éramos implacables. Vivíamos de cualquier manera. Gloria al nombre del Señor. Pero Él nos redimió. Romano capítulo 8, verso 1 dice. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Alabanzas al Señor. La redención también se realiza por medio del poder de Dios. Es decir, su poder. Alabanzas al Señor. Su espíritu. Nos limpió, nos redimió, nos dio esa nueva vida en el cual hoy nosotros podemos decir, como dijo el hermano Pablo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Alabanzas al Señor. El Antiguo Testamento nos habla específicamente de la parte que es la redención, pero nos podemos preguntar nosotros en esta tarde. ¿Qué pregunta? ¿El por qué de la redención? ¿El por qué Dios tuvo tanta misericordia de nosotros? Nosotros hablábamos con un compañero y hablábamos de algo que, que de verdad es, si uno, por eso uno, yo soy hermano de lo que piensa que uno, hay preguntas que uno no se la debe hacer mucho. Hablábamos de algo y decían, que por qué Dios no perdonó a los ángeles y a nosotros sí. Si los ángeles también son creación de Dios, ¿por qué no los perdonó? ¿Sabe usted esa respuesta? Una respuesta, una pregunta muy profunda. Pero, ¿qué interesa esa pregunta? No debe interesar cómo debo ser perdonado, cómo alcanzamos la salvación. Hay mucha gente que se rompe en el coco, como dicen. Haciéndose muchas preguntas, hay muchas preguntas extrañas, ¿no? Y ustedes, pues, si ponen, se defunda el cerebro. Esa gente pregunta, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. Porque el número 7 es el antiguo. ¿Sí? Tantas cosas. Además, es igual el libro de Apocalipsis, hermano. Hay tantas cosas ahí que son futuras. Pero, ¿para qué a ustedes les interesa tanto? Son importantes, son buenas. Y la verdad que, pero nunca, miren, hermanos, incluso de nuestra propia iglesia, ustedes nunca se van a poner de acuerdo. Uno tiene un concepto, otro tiene otro concepto, otro lo dicen. Entonces, lo que más nos interesa es cómo nos encontramos la salvación. Y eso ya lo sabemos. Cree en el Señor Jesucristo. Bautízate en el nombre de Jesús. Apártate del pecado. Alabanzas al Señor. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús ni ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Eso es. Cristo es nuestra libertad. Cristo es nuestra redención. ¿Para la ley que yo decía? No, el referente del Señor, el Salomón dijo, el final del Cristo con todo es, es mi adiós. ¿Y cuál está su mandamiento? Y debe calentarse la cabeza. Y debe calentarse la cabeza. ¿Por qué la redención? El hombre pecó contra Dios. ¿Sí? Necesitábamos ser revividos. En la Biblia encontramos la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo después que pecó y malgastó todo. Dice la Biblia, pero un día sintió hambre. Sintió que se le acabó lo bueno. Sintió que se le había acabado el dinero. Sintió que se le había acabado la herencia. Y ahora tenía que trabajar para el sustento. Tenía que buscarse la vida. Tenía que mirar ahora por él. Ahora ya no estaba papá. Estaba mamá. ¿Sí? Y hay unos hijos que piensan, no, me voy de la casa. Pero después que se ven por allá, Que ya no, que, uy, que ahora tienen que planchar su ropa, que ahora tienen que lavar, que ahora tienen que organizar, que ahora tienen que cocinarse. Esas cosas luego hacen falta. ¿No? Entonces, a este chico le hizo falta todo eso y necesitaba trabajar. Dice la Biblia que le encontró por allá un trabajito. Y era un trabajito muy difícil. Para él no era fácil. Ir a pacientar allá, no sé, de echarle la comida. Y era tanta la necesidad que deseaba hasta llenar su vientre. Alabanzas al Señor. Pero dice la Biblia que un día volviendo y sí, digo, tantos jornaleros en la casa de mi padre y yo aquí. ¿No? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado a ti. Hubo un reconocimiento. La gravedad del asunto del hombre es que pecó contra Dios. El problema es que se faltó a Dios. Se ha pecado contra Dios. Y eso es lo que... El hombre muchas veces no entiende, no comprende que necesita volverse a Dios, que necesita apartarse del pecado. Gloria al nombre de Jesús. Muchas veces nosotros le hablamos a las personas, le hablamos a un amigo. No, la gente piensa que es una religión más, que es una... que es una habladera más. No, 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 no. Hay un problema que necesita ser resuelto. Por eso nosotros seguiremos diciéndole a las personas que necesitan volverse a Dios, que crean en Jesucristo si quieren llegar al reino de los cielos. El problema era grave. Era grave. El problema era que no se le faltó al hermano o al vecino. No, fue a Dios. Y por eso necesitaba que Dios redimiera al hombre de sus pecados. se necesita ver un reconocimiento. Entonces habrá misericordia de parte de Dios. Cuando nosotros reconocemos Dios nos perdona. Para tener el porqué de la redención o porqué la redención hay que tener bien claros los aspectos. Número uno ¿Quién es Dios? Número dos ¿Cuál es la relación con el hombre? Y número tres ¿Cuál es la gravedad del pecado? Por eso el hombre necesita volverse a Dios. Necesita reconocer la gravedad del pecado no está en el tamaño del pecado o lo grande que fuera sino la desobediencia eso es es la desobediencia decíamos ahorita para Dios no es tamaño del pecado una formigación un adentro es igual que una mentirita todos son igual lo que pasa es que nosotros somos muy sentimentales pero una mentirita no pasará ¿Sí o no? Sí así sucede muchas veces y no para Dios todo es igual el hombre lo que hizo fue desobedecer a Dios por eso el hombre necesita volverse a Dios así así como el hijo propio me levantaré he fallado cometí un error no debí pedirle la iglesia a mi padre ahora quería irle a trabajar al padre después que tenía todo y ya todo ahí necesitaba comerse una humita ahí se la traían en un platito necesitaba comerse un pollito ahí se lo traían en una banderita pero después a la no no esta vida no la quiero esta vida no me apetece alabanzas al Señor gloria a Dios pero que bueno hermanos por eso necesitamos perseverar porque esta es la vida que nosotros nos merecemos esta es la vida que Dios quiere darnos quiere darnos paz quiere darnos amor quiere darnos confianza quiere darnos dominio propio quiere ayudarnos a vencer las tentaciones a vencer los problemas que no importa que a veces no tengamos nada que a veces a lo mejor a veces ni salud tenemos pero que sobre todas las cosas le demos la gloria a Él le demos la alabanza a Él le adoremos a Él tal y como somos no importa que leamos las cosas como que como que no está pasando nada como que no está sucediendo nada pero que haya una confianza en Él alabanza a ser Señor aleluya y yo puedo decir confiadamente esperé a Jehová y Él contestó la petición de mi corazón alabanza a ser Señor la gravedad del pecado no está en el tamaño del pecado sino en la desobediencia en la desobediencia con la cual se hizo y que el hombre hizo delante de Dios Dios como creador todo lo creado debe de rendirle la gloria y el poder a Él somos su criatura somos creación de Él pero en Él en el estado que nosotros estamos en el estado que el hombre cayó como podía alabar a Dios que fue lo que el hombre hizo cuando escuchó la voz de Dios oiga después de tanto tiempo seguro que Adán cada vez que se despertaba escuchaba la voz de Dios y no tenía temor para él era algo normal escuchar la voz de Dios porque había intimidad con Dios porque había una relación con Dios pero después que Él desobedecen lo primero que hace es uy Señor tuve bien porque estaba de nuevo uy quien te enseñó eso a ti ya cometiste un error y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el muerto al aire al al aire del día y el hombre y su mujer oiga los dos se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del muerto alabanzas al Señor como podía el hombre adorar a Dios ahora no podía como alabar a Dios como lo iba a adorarle como le daba la honra a Dios si había desobedecido necesitaba ser redimido rescatado comprado se había vendido el mismo al pecado se había vendido la condenación eterna alabanzas al Señor por eso Cristo cuando murió compró al hombre pagó el precio y por su sangre fuimos redimidos alabanzas al Señor Isaías 43 siguiente dice estamos terminando todos los llamados de mi nombre para gloria mía lo he creado los formé y los hice Apocalipsis 4 11 dice Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas Romano 11 36 dice porque de él y por él y para él son todas las cosas a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén alabanzas al Señor ahora si nosotros podemos levantar nuestras manos ahora si podemos adorarle ahora si podemos alabarle ahora si podemos reconocer que él es nuestro dueño absoluto que él es nuestro Dios que él es nuestro rey que él es nuestro Señor que en él tenemos fina que en él fuimos comprado que en él somos sellados con su poder que él es nuestra salvación alabanzas al Señor ahora si podemos decir libres son en Cristo Jesús Señor gracias gracias Señor por tu redención oh Señor mira los amigos que han escuchado tu palabra en esta hora revelale tu palabra Señor solo hay día en salvación no hay otro nombre bajo el cielo dado los hombres quien podamos ser salvos solamente en tu nombre en tu nombre en tu nombre hay salvación aleluya gracias Señor gracias Jesús amén y amén gloria a Dios bueno mis hermanos si lo dejamos hasta aquí ya luego continuaremos gloria al nombre del Señor con este tema tan precioso que es la redención alabanza sanseña y amados en esta hora vamos a ofrecer que es parte de nuestro culto también gloria al nombre de Jesús invitamos a los hombres